Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba estos labiales de Chanel que tienen un nombre larguísimo que son los Rouge Allure Infusion. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Yo me río señores porque ustedes no saben las veces que yo he repetido el bendito nombre porque es que hay otros que son muy parecidos y me confundo muchísimo. Pero bueno, en el día de hoy yo les pregunté por Instagram si quería que hiciéramos el review de estos labiales y ustedes me dijeron que sí, porque es verdad que estos labiales no son nuevos en el mercado pero son nuevos para mí y yo sé que son nuevos para muchos de ustedes porque hay muchos que me dijeron que no los conocía. Entonces, antes de todo quiero contarles que investigando en la página sobre estos labiales y que era lo que la página nos prometía con estos labiales, me di cuenta que habían dos, digamos que dos gamas diferentes de estos labiales. Pensé que era una, pero no, realmente son dos. En primer lugar tenemos esta que es como ya les dije, la Rouge Allure Infusion y tenemos esta que la verdad es que no lo sabía que son los Rouge Allure Infusion, nada más. La diferencia, aparte de su fórmula, se puede ver aquí en el packaging. Ambos son determinados mate, pero si se dan cuenta, la tapa de este es en acabado totalmente mate y esta tiene un poco más de brillo y aquí también se puede ver la diferencia. Una es dorada y otra es negra como el signo habitual de Chanel. Y leyendo en la marca, la diferencia entre uno y otro es que este tiene una fórmula que es waterproof y este no. Si están interesados en que haga un video, que hagamos un review sobre estos, ustedes me lo dejan en la cajita de información y con gusto se los hago. Pero en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba este que es el Rouge Allure Infusion. Y buscando en la página, como ya les dije, este labial nos va a dejar un efecto segunda piel y dicen que una duración impecable. Dicen que tiene una textura bastante fina, también como les dije, tiene un acabado mate, dice que sus colores son bastante intensos y vibrantes. Y lo mejor, como ya les dije, su fórmula es waterproof y esto es gracias a la composición de ingredientes naturales. Vienen 14 tonalidades y la que vamos a estar poniendo a prueba en el día de hoy es esta, que es la tonalidad Very. Así que voy a acercar la cámara y empezamos a aplicarnos el labial. Ok, estando más cerca, quiero que vean el packaging. Señores, una cosa que me sorprendió es que esto es de cristal. Yo pensaba, de verdad, yo pensaba que era plástico, ¿no? O sea, acostumbrada a todos los labiales que tengo que son de plástico. Pero mi amor, ¿no? Cuando yo digo, uy, esto es de cristal, mi amor, me gusta, pero me asusta. ¿Por qué? Porque a mí se me caen con facilidad las cosas. A la hora de hablar de higiene es mucho mejor que sea de cristal. Pero bueno, miren allí, me encanta. Este es como el efecto ese frozen que, como les dije en un video anterior, así es que tengo entendido qué le dicen. Viene su, por supuesto, el nombre, el símbolo de Chanel. Y cuando lo abrimos, yo no lo, creo que solamente lo abrí para mostrárselos en el haul. Miren allí la tonalidad. Se llama Berry, como les dije, y es bastante Berry. Así que vamos a empezar a aplicarlo. Bueno, de una sola pasada, miren allí, dejó la mayor cantidad de producto aquí. Señores, les voy a decir una cosa. Esto es un tinte. Esto es un tinte. Esto te va a dejar, es que ya, o sea, viendo la fórmula, esto te va a dejar el labio tintado. Se va a ir poco a poco y te va a dejar con muy buen tinte el labio. Esta es la primera capa. La verdad es que, bueno, ya esto, miren, está prácticamente seco. Allí pueden ver que transfiere un poco. Yo me pondría una segunda capa porque lo veo como muy, no, no es transparentoso la palabra. Pero sí, obviamente me sigo viendo el labio. Así que, como ya está casi seco, yo me voy a aplicar una segunda capa. Pero esto es un tinte, mi amor, con toda la letra. Bueno, y allí ustedes pueden ver el color. Yo no sé por qué en cámara se ve rojo y realmente no es, miren, se parece hasta a mí, hasta a mis uñas. Pero realmente no es rojo, o sea, es un cereza, ¿verdad? Y me gusta, el color realmente me gusta. Pero bueno, vamos a ver, miren, son las, déjenme quitar todos estos mensajes porque es que esto está lleno de mensajes. Como pueden ver allí, son las 11 de la mañana, 11 y 5 de la mañana. Y aquí vamos a empezar a contabilizar las horas. Como ya les digo, es bastante cómodo. Bueno, pueden ver la primera capa. Obviamente, allí está la segunda capa, pero bueno, no los acabamos de aplicar. Yo voy a salir a hacer unas diligencias. Obviamente, me tengo que poner la mascarilla. Así que vamos a ver cómo nos va allí. Les voy a mostrar cómo va la cosa antes de comer, luego de comer. Y ahí vamos a ir viendo cómo se va comportando el labial. Hasta ahora, como les digo, es bastante cómodo. No se siente en el labio, eso sí puedo decir. Puede ser efecto segunda piel. Aunque un poquito pegajosito, lo siento. Pero bueno, está acabado de aplicar. Así que nada, nos vemos en un ratito. Señores, hay que despeluca. Aquí estoy yo nuevamente. Tengo que decirles que son las 3 y 20 de la tarde. Y bueno, aquí pueden ver cómo nos va el labial. En el labio superior se me ha ido un poquito el labial. Tengo que decirles que he hablado muchísimo, he tomado agua, he picoteado, pero no he comido como tal. Y bueno, allí está. Oye, como pueden ver, si lo tocas, transfiere un poco. Déjenme ir a buscar la mascarilla para que ustedes vean cómo va. Se siente súper cómodo el labial. Bueno, realmente no se siente. Y estoy bastante contenta con él. Voy a buscar la mascarilla para que vean cómo está. Miren, allí les muestro cómo está la mascarilla. Y si se dan cuenta del labial, nada más está esta zonita que está por aquí. Bueno, aquí arriba es ya lo que es el tabique de la nariz. Pero me ha sorprendido bastante, señores, porque he durado con ella por lo menos dos horas y dos horas hablando. ¿Ok? Dos, bueno, así el teléfono. Dos horas hablando. O sea, desde que me la puse, que salí, era hablando, hablando, hablando. Y yo decía, bueno, esa mascarilla tiene que estar, me amo, rojísima por dentro. Y no, como pueden ver allí, nada más está esa pequeña marquita. Así que eso me gusta. Vamos a seguir, obviamente, contabilizando las horas. Voy a comer y luego de comer les voy a mostrar cómo está el labial. Así que nos vemos en un rato y digo. Señores, aquí estoy yo nuevamente. Y bueno, se fue bastante del labial, de la pigmentación. Que por mucho que uno trate de comer súper delicadamente y con mucho cuidadito. La grasa de los alimentos, pues obviamente, se lleva bastante del labial. Ahora mismo son las 3 y 47 de la tarde. Obviamente voy a seguir llevando el labial. Ahora mismo voy a salir porque tenemos que hacer unas diligencias. Bueno, no sé a qué hora voy a regresar. Pero cuando regrese, obviamente me voy a sentar aquí con ustedes. Luego de comer, como pueden ver, o sea, yo vengo directo de la mesa. No se ha hecho grumitos. Sigo sintiendo el labio bastante bien. No lo siento deshidratado para nada. Yo creo que es un labial que realmente le aporta un poco de hidratación a los labios. Así que nada, hasta aquí vamos a dejar esta sección. Y cuando yo vuelva, de cierto es esa diligencia. Que probablemente sea de noche, pues vengo y me siento aquí con ustedes. Y vemos cuál ha sido el final o el desenlace de este labial. Así que nos vemos en un ratito para ustedes. Bueno, señores, aquí estoy yo nuevamente. Tengo que decirles que han pasado unas cuantas horas. Ahora mismo les voy a enseñar. Déjame borrar esto, Dios mío. Como pueden ver, son las 8 y 6 de... Bueno, de la tarde, de la noche. Como usted prefiera. Aquí está... Bueno, lo que queda de labial. Como pueden ver, a mí siempre me pasa lo mismo. Los labiales se me van más en el labio superior que en el labio inferior. Pero definitivamente ya lo que queda es un poco de tinte. Vamos a ver. Bueno, como pueden ver, sigue haciendo... O sea, te pasas el dedo. Y sigue marcando, por supuesto. Tengo que decirles varias cosas. Bueno, también les tengo aquí la mascarilla para que vean que manchó un poco más. Pero, señores, estoy sorprendida con lo que ha manchado aquí en la mascarilla. Porque yo salí... Bueno, cuando me fui eran las 3 y 40 y tanto. Vamos a decir que me fui de casa a las 4 de la tarde. Hasta ahora, hasta las 8 de la noche. Que he llevado la mascarilla todo el tiempo puesta. Porque hemos ido a diferentes sitios. Y me ha sorprendido es que todo este tiempo he estado prácticamente hablando. Y he rosado la mascarilla. Y ha sido poco... Poca la mancha que tiene la mascarilla del labial. Pero todo lo que va tocando el labio, pues obviamente allí va dejando... Su huella del labial. La marca dice que es un labial waterproof. Yo sinceramente no creo que sea waterproof. Porque incluso tomando agua, el labial se iba. Entonces, no creo que sea waterproof. Sí creo que es un labial que es un efecto segunda piel. Sí creo... Bueno, como les dije, esto va dejando un pequeño tinte. Pero no es un tinte como que usted llega a agradar. Porque imagínese, uno anda en la calle así y parece un loco. Entonces, no es una cosa que a mí me agrade. Tengo que decirles que realmente de puntuación yo le daría como un cincuenta y cincuenta. Porque por un lado puedo decir que sí me gustó. Me gusta que tiene efecto segunda piel. Que no se siente en el labio. Que no reseca el labio. Porque realmente mi labio no está reseco para nada. Y eso que no he tomado agua desde que salí de casa. O sea, recién acabo de tomarme un vaso de agua. Entonces, en esos puntos sí me gustó. Lo que no me gustó es que va dejando rastros por donde quiera que toca. No es waterproof. Y bueno, tiene una buena pigmentación al principio. Y no se va perdiendo gradualmente. Para mí se va perdiendo como a trozos. Entonces, eso tampoco me gustó. Yo sinceramente, para ser un labial de Chanel, esperaba muchísimo más. Bueno, en primer lugar porque es Chanel. Es una marca que es icónica. Es una marca que habla sus productos. Hablan por sí solos. Con la calidad de los mismos. Pero bueno, como en todas marcas, tienen sus fallos. Y este labial, por lo menos este, a mí realmente no cumplió mis expectativas. Así que nada, la decisión, como dije, se los dejo a cada uno de ustedes. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Si tienen estos labiales. Si los han probado. Si no los han probado. Recuerden que les pregunté al principio del video si querían que hicieran el video sobre estos. Estos son los que hice hoy. Que son los waterproof. Y estos son, digamos que son como los más normalitos. Si quieren que hagamos la prueba de ese otro labial, también déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Señores, recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre en este video, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.